Llegó la ansiada primera victoria de pretemporada para la Unión Deportiva Las Palmas en la isla vecina y ante la atenta mirada de la Oretava. Pocas ocasiones hubo en la primera mitad, Moleiro jugando donde más le gusta, se revolvía y amizaba. Este año tenemos más verticalidad, queremos ir más hacia adelante, hacer goles, a crear ocasiones. Y aunque en su tierra el 10 no vio portería, los puños se encontraron en la siguiente privada. La vi le dejó el balón a Alex, que definió cuál delantero centro. Lichos del destino, el conjunto amarillo se adelantó en Tenerife con conexión extranjera. Ya en la segunda mitad, el recién incorporado Azna en Tianuzac dio su convenida, rematando como Guaten lo hizo en Villanreal. Elga dejó grandes detellos en su entreno antes de medirse en la jornada uno. Y por el Sevilla de García Mimienta. La verdad que no estamos haciendo muy bien, la jugo no está mirando mucho. También debutó Oli McBurnie y a punto estuvo Jaime Mata. Llenarse como goleador amarillo con este manguero. Ya en los últimos compases, Gianni Carrasco batió a Jasper. Sigue ser para cerrar el maricón. 2 a 1 ante el Al Shabab. Primera victoria de la era Carrión.